Pues me parece que es una manera de plantear el partido en primer lugar no cometiendo errores en algo que se le da muy bien al rayo, que es una presión agresiva. Es decir, cuando el rival pierde el balón, el rayo es de esos equipos de primera división, prácticamente el cuarto o el quinto, que realiza la mejor presión tras pérdida. ¿Qué significa esto? Que evita que entre los defensores rivales o centrocapistas rivales haya mucho juego de posesión. Hay una presión muy agresiva. Por eso hemos resaltado, después de conocer el once, ese rectángulo amarillo. Es una zona en la que hay que evitar esos errores no forzados, esas pequeñas faltas de concentración. Es una eliminatoria de 180 minutos, pero sobre todo hoy con la intensidad que va a meter el rayo desde el minuto uno, obviamente con todo lo que transmite esa ilusión de un equipo que es revelación en Europa. Nosotros debemos no cometer errores. Para ello, hoy Pellegrini va a intentar sacar con Víctor y con Bartra el balón de manera aseada, de manera fácil. Luego en las claves vamos a hablar de Víctor porque es uno de esos futbolistas que suele pasar desapercibido, pero que por la banda izquierda nos da muchísimas salidas. Álex Moreno, Juanmi y el doble pivote. Hoy tal vez alterne más William en la salida de balón para intentar filtrar desde atrás y tener superioridad numérica en esa franja media, con Guido Rodríguez cayendo en uno de los perfiles a la hora de defender. Y luego, atentos a esta banda derecha, porque es una banda derecha fuerte, potente, de ida y vuelta, casi un doble lateral constante. Por ahí, por la banda izquierda del Rayo, luego lo veremos en profundidad, es la banda de los García. Tanto Frank como Álvaro son futbolistas muy, muy profundos. Y hoy vamos a tener al todoterreno Sabalí, que es el fichaje de invierno que siempre dice Edu, pero que es un futbolista técnicamente y físicamente muy potente. Y a Aitor Ruibal, otro todoterreno que en banda derecha nos va a dar equilibrio para que por la banda izquierda se descuelgue Juanmi, Borja fija los centrales y Fekir disfrute hoy de más libertad. El entramado táctico de Pellegrini, ¿qué es lo que busca? Por dentro hoy, que Fekir esté cómodo. Va a tener trabajo en la banda izquierda, va a tener un doble pivote por detrás que lo va a proteger y en banda derecha se va a evitar que tenga que venir a ayudar. Hoy es un partido donde Fekir debe dar ese paso para disfrutar del fútbol, debe ser el eslabón que nos una en defensa y en ataque. Edu me parece un planteamiento ofensivo de Pellegrini, pero muy inteligente como siempre. El análisis de Jesús Botelló, la alineación casi de gala, ¿no? De este rayo vallecano. Sí, sí, la verdad que viéndolo tal y como lo planteaba incluso Juan Bustos en la manera de plantear obviamente el once titular desde la portería, el once titularísimo, diría yo, titularísimo. Y lo vamos a poner, si quieres Edu, en confrontación con el once del Betis, para que lo entiendan los espectadores. El rayo vallecano es un 4-2-3-1, pero insisto, sobre todo en su banda izquierda, la banda de los García, de Fran y de Álvaro, donde el canterano del Real Madrid, Fran, es un jugador muy profundo que va a intentar ayudar a Álvaro en labores ofensivas, lo cual debe, al defender nosotros, estar muy atentos en ese sector del campo. Luego, el centro del campo, tanto Comezaña como Valentín, doble pivote defensivo, Comezaña mucho más proyectable en ataque, ahí Fekir debe estar también atento. Y luego, en la parte de la banda derecha, el jugador, para mí, diferencial de este rayo vallecano, que es Isi, Isi Palazón, que va a abandonar la banda y se va a venir al centro. Eso va a permitir al canterano del Barça, a Value, tirar hacia arriba. Ya lo vimos cómo llega, nos metió un gol en el último encuentro. Y aquí está la primera de las batallas tácticas y de las variables posibles de Pellegrini. Sí, Alex Moreno se queda con Value cuando éste se proyecte en ataque, lo cual dejaría a Juanmi solo para ir hacia arriba. Pero, ¿quién sigue a Isi Palazón? ¿Qué futbolista va a estar ahí cuando nos generen superioridad numérica? Seguramente ese doble pivote nuestro con Guido y con William Carvallo deben estar muy atentos para evitar la superioridad numérica. Porque luego hay un futbolista indetectable en este rayo vallecano, temporada tras temporada, el ex del mayor Catrejo. Ahí debe el Betis intentar evitar que cualquier pérdida genere superioridad por parte suya, pero lo más importante. Y al final lo que destaca, sobre todo Pellegrini y sus planteamientos, que da igual lo que haya planteado ir a Ola, da igual lo que intente hacer el equipo hoy local del rayo vallecano, lo importante es qué idea quiere el Betis. Y el Betis ha planteado un escenario, Edu, muy, muy ofensivo, sobre todo con Juanmi con Libertad, Fekir, Borja y Aitor en la derecha. Más o menos lo esperado en el botello de informe de nuestro rival, el análisis del rayo vallecano.